¿Qué tal gente chula, bella, preciosa, guapos y guapas? ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien. Yo soy Android y el día de hoy chicos, a petición de muchos de ustedes, les traigo como tener un accesorio bastante épico. Un accesorio que, pues, incluso, o sea, lo usamos en la vida real. Y pues, veo que hay muchos suscriptores que también lo quieren usar en el juego. Y pues, la verdad sí me hace una idea bastante genial chicos. Me han estado preguntando muchos, Android, 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 ¿Y cómo puedo tener tapabocas gratis en Roblox? Esto, yo digo que viene porque, pues, ahorita ya saben cómo está el mundo. Ahorita tenemos que usar tapabocas, hashtag usa tapabocas. Ya saben que, pues, nos ayuda mucho para protegernos sobre todo esto que está pasando ahorita. Ya todos saben. Y pues, muchos quieren tener tapabocas también en su avatar. Incluso estuve viendo chicos. Y pues, dentro de mis seguidores es común este accesorio. O sea, si tú te metes aquí, aquí tiene tapabocas. O sea, hay muchos que obviamente no tienen. Por eso es de que quieren que les traiga un tutorial. Este tiene, como pueden ver. Seguimos bajando. A ver, vamos a ver aquí en los seguidores. Miren, o sea, hay muchos que no tienen. Por eso es que quieren. Y los que, los que... Hay muchos también que tienen. O sea, tienen tapabocas. Y la este tipo de tapabocas. Y mis amigos, si yo me meto aquí a mis amigos también. O sea, ven que hay muchos que no lo tienen. Pero hay otros que ya lo traen equipado. Como este, miren. Aquí lo trae equipado. Hay otros que traen máscara. Acá hay otro, acá hay otro. O sea, y acá hay otro, acá hay otro. O sea, acá hay otro. O sea, hay muchos jugadores que, pues, utilizan este accesorio. Y, pues, veo de que hay muchos que dicen. ¡Andre, yo también lo quiero tener! ¡Yo también lo quiero tener! Así que, chicos. Pues, el día de hoy les traigo este video. Llegaron al video correcto. Vamos a enseñarles cómo ustedes pueden tener tapabocas. Y, pues, incluso Roblox ha hecho grandes campañas. O sea, cuando recién empezó todo esto que está pasando en el mundo. Eh, pues, incluso lanzó esto que, pues, estuvieron como donando. Eh, para, eh, opciones de caridad. Y, eh, pues, lanzaron esos cubrebocas. Los cuales dice, quírete y protégete. Y haciendo énfasis mucho a que la gente se cuide. Incluso, pues, ya saben, chicos. O sea, los que son nuevos, los que sean nuevos en Roblox no saben. Pero cuando Roblox llegó a un cierto número. Lanzó este tapabocas de Instagram. Por llegar al millón de seguidores en Instagram. O sea, Roblox. Y, pues, eh, la verdad está bastante épico este accesorio. Muchos no lo alcanzaron a canjear. Y, por eso, sé que muchos también quieren un tapabocas nuevo. Así que, pues, nada, chicos. Como les digo, llegaron el video correcto. Ahora sí, agárrense, chicos. Agárrense porque vamos a enseñarles cómo ustedes pueden tener tapabocas. Y, pues, nada, chicos. Eh, yo estuve viendo, estuve checando. Me metí al catálogo. Y, pues, ya saben ustedes. O sea, incluso hay veces que te metes y te aparecen los cubrebocas aquí. O sea, es como es un artículo que se vende mucho. O sea, con darle varios scrolls ya te encuentras fácil este accesorio. Debido a que, eh, o sea, es un accesorio muy común. Incluso si escribes mask. Aquí te sale. O sea, aquí están los tapabocas. Miren aquí. Medical mask. Y, pues, hay un montón de tapabocas bastante épicos. Hay unos que tienen diseño. Como este que tiene un diseño ahí de letras chinas. Este que tiene como un rasgado así como de un monstruo. Y, entre muchos otros. Este que está bien kawaii. Y, pues, pueden ver, chicos. Como, por ejemplo, este cuesta 25 robux. Este cuesta 20 robux. Que es como... Que trae como cara y todo. Este cuesta 30, miren. Y tiene... Esto es muy kawaii. Y, pues, hay otros que tienen un diseño. Que valen 50 robux. Como pueden ver. La verdad es que, en la mayoría. Si ustedes buscan mask. Chicos, yo les voy a estar dando un tapabocas. Ya saben que yo tengo este grupo. El cual se llama Andro y Focito Followers. Tiene ropa ahí. Y, pues, incluso. Ahorita tiene... A ver. Tiene... Ahorita tiene 2,000 robux. Pero si nos vamos a ganancias. Y, en resumen. Aquí. Tiene 3,100... O sea, 3,199 robux pendientes. O sea, que... Entren al grupo. Ya saben que tardan algunas horas. Y, pues, si nosotros vamos con esto. Estos con estos. Son casi 5,000 robux. Y, bueno, chicos. Vamos a regalarles tapabocas. Simplemente ustedes tienen que dejar su like, chicos. Deja tu like en este video. Cada like va a ser un tapabocas. O sea, ustedes van a estar viendo el video tal que así. Cada like que dejen en el video va a ser un tapabocas. Se van a ir a los comentarios. Van a escribir el emoji del monito con tapabocas. Este emoji que están viendo. Y van a escribir el signo de más y su nombre de Roblox. Ya que hayan hecho esto. Solamente tienen que hacer eso. Y ya que hayan dejado su like. En la descripción les voy a estar dejando un link. El cual se va a llamar link... Va a decir Robux aquí. Le van a dar click. Y los va a estar mandando directamente a esta parte. Aquí en Gaming Tech. En donde ustedes... O sea, les va a mandar un tutorial de cómo conseguir Robux. Un tutorial bastante bueno que se los recomiendo. Te enseña cómo trabajar dentro de Roblox. Completamente legal. Roblox te permite hacer distintas tareas para conseguir Robux. O sea, ayudándole a crear juegos. Y todo eso. El caso es de que ya que chequen el tutorial este. Se van a encontrar con que aquí está un botón rojo. O incluso si se van hasta abajo. Van a poder ustedes comentar. Ustedes comentan lo mismo que comentaron en este video. O sea, el emoji de la mascarita. El signo de más y su nombre es Roblox. Y igual le dan en este botón rojo. Los manda otro tutorial. Y también comentan chicos. O sea, se van hasta abajo y pueden comentar. A todas las personas que estén haciendo esto. Van a estar participando por Robux. Casi 5.000 Robux en mi grupo. Además, pues tengo 30.000 acá. Voy a estar dándoles tapabocas a todos los que estén apoyando este video con su like. Vamos a ver cuántos likes tiene. O sea, vamos a empezar duro con 5.000 Robux. Empezando a darle a todos. Y si veo que hay mucha gente participando. Mucha gente apoyando. Mucha gente, como les digo, dejando su like. Que cada like va a ser un tapabocas. Y pues suscribiéndose. Así que pues nada chicos. O sea, recuerden. Suscríbanse si son nuevos. Robux en su cuenta. Y pues buscan Android Facito. Y buscan en grupos. A ver, salen grupos. Y pues aquí les va a estar apareciendo. Android Facito Followers. Y como pueden ver tiene casi un millón de miembros. Le dan click ahí. Y se unen. Únense todos. Y pues nada chicos. Es todo lo que tienen que estar haciendo. O sea, unirse a mi grupo. Aquí les va a estar apareciendo un botoncito. Obviamente tío. Porque me parece que soy el dueño. Pero. Si ustedes le dan ahí el cuadrito. De unirse. Y se unen. Pues ya están listos. O sea. Además de dejar tu like. Ojo. Tienes que comentar. Ya saben los comentarios. Donde lo tienes que hacer. Tienes que ser uno aquí en este video. Tienes que ser uno en el sitio web. Que es patrocinador del canal. Que la verdad está súper épico. Y pues igual. Te mando un artículo bastante genial. Y. Pues ya que. Tengas estos dos pasos. Tienes que también unirte a mi grupo. Yo simplemente. Me voy a ir a los comentarios. Tanto del sitio web. Como de este video. Y les vamos a estar mandando Robux. A todos gente. Incluso como les digo. Yo. No solamente yo. Voy a estar regalando los Robux. Sino que también. Va a ser de parte. De nuestro patrocinador. O sea. El sitio web. Gaming Tech. Entonces. Pues vamos a estar dando. Un montón de Robux. Ya saben que. El sitio web ese es muy famoso. Tiene millones de visitas. O sea. Que son súper millonarios. Y pues. Yo les voy a estar mandando Robux. O sea. Limitadamente. Dependiendo del apoyo que tengamos. Tanto. Como los que comenten. Que dejen su like. Que se suscriban. Y que comenten también. En el sitio web. Así que todos empiecen a apoyar a tope. Vamos a ver cuántos tapabocas. Logramos dar. Y bueno chicos. Como pueden ver. Vamos a mandarles Robux. A todos los que estuvieron en el video de ayer. Estamos así. Mandándoles Robux. En todos los videos. Pero. Exactamente. Lo mismo pasará. Con los tapabocas. De este video. Así que. Me iré a los comentarios. Y empezaré a mandarles Robux. A todos. Hay muchos que no están en mi grupo. Como pueden ver. Ahí están saliendo bastantes personas. Que no están en mi grupo de Roblox. Y pues. No se ganan el premio. Yo. Como saben. Les voy a estar mandando 50 Robux. Para que compren lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren comprarse un tapabocas. Que les encante. O si no. Pues pueden comprarse ropa. O cualquier otra cosa. Un game pass de algún juego. Lo que ustedes quieran. Así que. Igual. Con 50 Robux. Te alcanza para un accesorio bastante épico. O bastante ropita. Así que. Como les digo chicos. Pues. Espero y disfruten este evento. Que estamos haciendo aquí en el canal. La verdad es que yo lo hago por agradecimiento. A todos mis suscriptores. Porque los amo. Los quiero mucho. Y pues. Además. Pues muchos me estaban solicitando. De como tener tapabocas. Ahorita mismo. Pues es la manera en la cual. Ustedes pueden tenerlo. Ya que. Pues no hay ningún evento. Ni ningún nada. Pero. Ya saben ustedes. Que cuando salen promo codes. Accesorios gratis. Eventos. Todo lo nuevo. Lo estamos trayendo aquí al canal. En cuanto sale. Así que. Pues. Además. Si eres nuevo en el canal. Y te suscribes. Pues. Te vas a. No perder. De ningún promo code. De ningún accesorio nuevo. Y todo eso. Como pueden ver ahí. Hay bastantes personas. Que están ganando ahí los Robux. Y pues. Hay uno que otro. Que no está en mi grupo chicos. O alguno que otro. Que está repetido. O sea. Ustedes comenten ahí a tope. En este video. Para que ganen los Robux. Así que. Muchas gracias. Los quiero mucho. Chau. 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 Chau.